Desde la directiva del Centro Agroturístico Sena San Gil, se está haciendo la convocatoria para que desde este 6 de febrero se dé inicio a las inscripciones a las ofertas académicas que ofrece el Sena para este 2015. El municipio de San Gil tiene una amplia oferta académica dirigida a todos los bachilleres, en áreas que normalmente nosotros no estábamos ofreciendo, entonces vamos a abrir programas en producción de medios audiovisuales digitales, en multimedia, en diseño gráfico, en gestión de empresas y en una línea especial en producción agropecuaria y ecológica. El funcionario jefe insistió en los programas que ofrece la institución. Tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información, tecnólogo en producción de multimedia, tecnólogo en dirección de ventas, tecnólogo en diseño para la comunicación gráfica, tecnólogo en producción de medios audiovisuales digitales, tecnólogo en producción agropecuaria y ecológica y tecnólogo en gestión de empresas agropecuarias. El directivo dice que los requisitos son básicos y elementales que cualquier joven puede cumplir siempre que desee estudiar en el Sena. Los requisitos son ser bachilleres con las pruebas del IFES, todo el proceso de inscripción es 100% virtual, las personas interesadas acceden a través de la plataforma y hacen el proceso de inscripción, los exámenes y la selección también es a través de la plataforma. Sin embargo, si hay algunas personas que no tengan acceso a la red, pueden dirigirse a la sede de San Gil, a la sede principal o a la sede de San Juan de Dios o a la sede centro y adelantar los procesos de manera presencial. El directivo formuló un mensaje a la Juventud de los Estratos Unidos del CISBEN. Le hacemos una invitación a los jóvenes especialmente de Estrato 1 y 2 que no tienen posibilidades para iniciar sus procesos formativos, que aprovechen esta gran oportunidad que el CELA les brinda para empezar a construir su futuro. Amaya León dijo que la institución en la actualidad cuenta con 7.000 aprendices en esta región.